hola amigos bueno pues en esta ocasión en este vídeo vamos a hablar un poco sobre cómo vaya a transferir o pasar un diseño de una hoja blanca o en donde la hayamos dibujado a linoleo ok quizá el concepto sea algo confuso para los que no conocen el grabado en linoleo pero bueno vamos a hablar un poco sobre esto ok obviamente para esto vamos a ocupar linoleo vamos a ocupar linoleo y pues hoja blanca y lo primero que hay que hacer es bueno nosotros tenemos un formato que vamos a manejar en el linoleo que sería pues cuadrado rectangular circular un poco más grande un poco más chico dependiendo de cómo ustedes lo quieran trabajar el tipo de tamaño o formato que quieran ustedes trabajar entonces lo primero que hay que hacer es este como que sacar una plantilla para poder este nosotros hacer nuestro diseño en hoja blanca y luego transferirlo a linoleo ok entonces lo que hay que hacer primero es como puede sacar la medida esto lo pueden hacer hacer con regla pero yo lo voy a hacer directamente con el linoleo entonces yo aquí ya tengo mis medidas o sea la medida que de la medida de linoleo que voy a trabajar realmente no sé cuánto es en centímetros pero pues ya ya lo saqué con con el mismo linoleo sobre el papel hice la medida y ya está listo entonces este vendría siendo como que nuestro formato va esto sería como que la medida que vamos a trabajar para trabajar este ahora sí que nuestro diseño vamos a hacer un diseño en esta hoja blanca para después poder transferirlo pues acá va yo les recomiendo para hacer su diseño que ocupen lápices que sean de grados altos de grados este grado b por ejemplo este 6b este 6b los grados de los lápices pues bueno explicado rápidamente los h son duros su grafito es este pues más duro se ocupa más para líneas que no se vayan a borrar porque su grafito es más comprimido entonces es más difícil de borrar a diferencia de los b los b son este pues más oscuros su grafito es menos comprimido sueltan más este sueltan más grafito y este no se fija tan bien al papel entonces es más fácil de difuminar y son más este fácil de borrar de la misma manera pues son más más sucios en el papel llegan a ensuciarlos y tuvo como que arrastras el dedo como lo vemos aquí es más fácil de difuminar es más fácil que te manche tu hoja pero bueno yo recomiendo estos porque como no se fija muy bien el papel es más fácil poder transferir el diseño a linolea ok entonces yo tengo este diseño hecho y lo que voy a hacer ahora es transferirlo a mi placa de linoleo la ventaja con esto es que bueno si tú si tú ha trabajado linoleo si tú lo haces directamente en el linoleo tu diseño con una pluma tienes que pensar en tu diseño como a la inversa va con este proceso tú puedes dibujar directamente cómo va a quedar tu diseño en el papel y después lo vas a transferir el hecho de transferirlo a linoleo va a ser que automáticamente la hoja de papel se invierta y tu diseño quede invertido en el linoleo dicho de otra manera si me pongamos este hongo está aquí pero cuando yo lo transfiera va a quedar acá y de igual manera cuando yo lo imprima va a quedar de este lado ok entonces ya tengo mi diseño hecho lo hice con lápiz b un 6b para ser exactos y ahora lo que voy a hacer va a ser pues ahora sí que pasarlo al linoleo y para esto únicamente voy a ocupar pues presión pueden hacerlo directamente con el lápiz sería cuestión de rayar todo toda la hoja de papel pero si quieren evitar pues manchar su hoja lo que les recomiendo también es usar en alguna punta redonda ya sea como ésta del manguillo directamente haciendo presión en la hoja de papel pueden ver se está transfiriendo un poco o con la punta redonda como es la tapa de algunas de algunos este marcadores no una también puede ser una pluma sin tinta vamos a hacerlo de abajo que puede ser un poco tardado también depende del diseño que ustedes hagan pero pues al final el resultado será pues óptimo no para como pueden ver no sé si se ve mucho en la cámara o poco pero más o menos está quedando ya ahí nuestro diseño realmente es algo fácil es algo rápido es algo rápido de hacer digo si no se quieren quebrar la cabeza con con esto de pensar el diseño invertido y hacerlo en la platea de inúmero porque para algunos es un poco difícil el poder pues imaginar su diseño al revés esta técnica es como que para no rompernos mucho la cabeza en eso para los que se nos dificulta un poco y poder hacer nuestro diseño a la inversa no digo estamos acostumbrados siempre a dibujar directamente en el papel y que así va a quedar pero con el linoleo pues hay que pensarlo pues al revés como ven ahí está mi diseño ya lo transferí ya lo pasé a linoleo y lo único que hay que hacer pues ahora es como con ayuda de una una pluma pues este como que definirlo solo definirlo y después de definirlo con la pluma o ya ya sea que lo quieran trabajar directamente así como está con el lápiz lo único que hay que hacer pues es trabajarlo con las gubias para que nuestro diseño vaya tomando forma y al final podamos entintarlo es un método muy fácil no tiene gran ciencia igual a alguien ya se le había ocurrido esto pero si no lo sabían espero que este video les haya servido pues nada ya que tenemos nuestro diseño en el linoleo lo que queda es empezar a trabajar y sería todo espero que les haya gustado este video espero que les haya servido es una técnica alternativa para pues ahora sí que hacer nuestro diseño en nuestra pluma de vinolio dibujado directamente en una hoja de papel les digo con un lápiz de grados b puede ser entre más más grande es el número en los grados el grafito es menos se adhiere menos al papel esto en los grados b claro es más suave así que es más fácil poder pasarlo o transferirlo y va a quedar pues más oscuro en nuestra placa espero que les haya gustado espero que les haya servido espero que les sirva mucho y pues nada nos vemos en el próximo video gracias